Tiberred con el gentil auspicio de Empresa San Jordan y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos a mitad de semana de este inestable mes de noviembre. A continuación le quiero invitar a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzaremos con Puerto Natales. Esperamos para mañana que esté con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, con una mínima de 2 y una máxima de 13 grados. Para Torres del Paine se espera que esté con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, llegando a una máxima de 13 grados. Para Porvenir se espera para mañana que esté con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, llegando a una máxima de 12 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio. En ventas, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Lo invito a continuación a seguir con el informe del tiempo, ahora para nuestra ciudad de Punta Arenas. Esperamos para mañana que esté con nubosidad parcial y ocasionalmente nublado, llegando a una máxima de 14 grados. Puerto Williams se encontrará con nubosidad parcial ocasionalmente nublado y algunos probables chubascos, llegando a una máxima de 10 grados. La Antártica chilena estará nublado y con nevadas, con una mínima de menos 3 y una máxima de menos 1 grado. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfruta de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España 01405, local A. Y el santoral para mañana nos recuerda a Humberto. Y bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. ¿Sabe? El propósito de la vida no es ganar, el propósito de la vida es crecer y compartir. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en el tiempo. TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan y Recasur presentaron El Tiempo. Respalde garantiza Recasur Verco Center. Tiempo de Empresa San Jordan y Recasur. Nueva Amarok. Automática. Ocho velocidades. Ocho veces más Amarok. Vive un fin de semana en un grato ambiente, en familia, con amigos y con la tranquilidad que necesitas. Los mejores tragos y bebidas, los mejores sándwich para los niños, juegos inflables, todo esto y más. Para un relajado día, ven con nosotros. PK2, Avenida Bulnes, 0601, Club Hípico. Cuando tú duermes, yo estoy despierto. Cuando tú disfrutas, yo estoy alerta. Cuando estás tranquilo, yo te cuido. Cuando estás distraído, yo estoy atento. Cuando tú sientes miedo, yo siento valor. Cuando tú me necesitas, yo estoy ahí. Cuando te comprometes con Carabineros, lo haces con Chile. Ingresa a la Escuela de Formación de Carabineros y contribuye con el desarrollo y crecimiento del país. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Infórmate en esfocar.cl